Bienvenidos al microinformativo de Reconquista en Acción. Gestiones en Buenos Aires del Intendente Enrique Vallejos. Intendente viajó, estuvo en Buenos Aires, acompañado por el concejal Andrade. ¿Qué gestiones estuvo haciendo? Sí, el concejal Andrade y también nos acompañó Alberto Beto Paduán, donde estuvimos también en un programa de televisión del Canal 26, donde estuvimos exponiendo y pudimos proyectar allí el proyecto del puente Reconquista de Llanera de Goyalavalle, como también el desarrollo de la Ruta 31 y todo el potencial que tiene nuestro norte santafesino para poder desarrollarse. Allí también hicimos distintas gestiones con el concejal, al cual estamos agradecidos, como también a sus legisladores, como Ricardo Espinossi, que nos atendió muy gentilmente en sus despachos, también el senador Omar Perotti y otros funcionarios del Gobierno Nacional, donde estamos solicitando determinados programas y también estamos gestionando para tratar de saldar la deuda que adquirimos por las defensas y los desagües que hicimos en la ciudad como consecuencia del fenómeno en el nidio de la emergencia hídrica. El Intendente Enrique Vallejos, junto al Jefe de la Unidad Regional Novena, mantuvieron un encuentro. Recién asumido Juan Luis González como nuevo jefe en nuestra ciudad y teníamos este contacto que queríamos hacer para seguir trabajando en cierta forma algunos aspectos, pero con unas propuestas que venimos haciendo hace un tiempo, de lanzar próximamente un trabajo conjunto por temas que tienen que ver con nuestra seguridad vial y, por otro lado, temas que tienen que ver con la seguridad de nuestra ciudad. Son distintos aspectos, se va a trabajar también el día miércoles temas que tienen que ver con las cámaras, pero son programas específicos y lo que estamos haciendo es hacer una propuesta para trabajar en conjunto en la conformación de los consejos de seguridad barrial, que es lo que venimos ya hace un tiempo proponiendo, para, junto con los vecinos, poder priorizar los problemas y, en forma conjunta, empezar a solucionarlos. Torneo Federal de Basquete Estamos sufriendo, estamos pagando el precio de la ruptura de Fusec, que es nuestro pivot, estamos con un equipo muy corto, sin pivot, sin interno y, bueno, a la larga del partido nos pasa factura y, bueno, esa es la realidad del equipo. Estamos trabajando para poder suplantar esa falencia que tenemos y, bueno, mañana tenemos una nueva revancha con Salada y, bueno, preparándonos para lo que es la parte de reclasificación y poder hacer el mejor papel. ¿Y lo de anoche qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viste? No, lo de anoche tuvimos, por momento, un buen juego y después nos caímos de la cabeza en la parte defensiva, tuvimos desconcentraciones, regalamos y, cuando ellos se dieron cuenta, empezaron a apostar al juego interno que nos complicó con gente con falta y, bueno, es ahí donde tenemos el gran problema, ¿no? Gracias por compartir con nosotros el microinformativo de Reconquista en Acción. Gracias.